Ahora sí, carpetazo a esa relación. Tony Costa sigue adelante y de plano ya se olvidó de su relación con Adamari López a través de unas nuevas historias en su cuenta de Instagram, el papá de Alaya, quien por cierto ha estado súper activo en sus cuentas oficiales. De un momento a otro se animó a decirle a sus seguidores que hicieran una ronda de preguntas y respuestas. Para calentar un poquito los motores, una de las primeras preguntas fue cuando él iba de visita a Puerto Rico. La persona que le realizó esta pregunta le confesó que lo extrañaba, a lo que la expareja de Adamari López contestó En este momento debemos de recordar que la conductora de hoy día, Adamari López, es originaria de Puerto Rico. En anteriores visitas que hizo el español, junto con su entonces pareja, era muy evidente que ya se había ganado a la familia de Adamari. Por esta razón nos preguntamos, ¿crees que ahora que Tony ya no está con Adamari, regrese a visitar a sus familiares o ya no tiene nada que ver? Recordemos que aún así ellos comparten a su hija Alaya. A lo largo de varias publicaciones, Tony nos ha confirmado que desde su separación con Adamari López, él se regresó a vivir a España. Pero eso sí, en varias ocasiones él mismo nos ha mencionado que tiene muchas, muchas ganas de volver a Miami. Esto para poder estar cerca de su hija. Esto por supuesto tuvo que ver con una de las preguntas que le hicieron a Tony. Una seguidora no se quedó con las ganas y le preguntó, ¿cuándo sería esto? A lo que el bailarín y coreógrafo español respondió. Muy pronto, además de responder, cuente con eso próximamente. A la pregunta que ¿cuándo se le verá? En su propia casa, haciéndole arreglitos al patio. Era de esperarse que al igual que siempre, a Tony Costa nunca le fallan los halagos. Como el que le hizo un afán diciendo, No es pregunta, es afirmación. ¡Qué buen ser humano! Tienes mucha luz. Dios te bendiga siempre. Lo que nos dejó con la boca abierta fue la respuesta del bailarín español. Después de agradecer estas palabras, el ex de Adamari López escribió, Siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso. Como ya te lo imaginarás, esto reavivó. Los rumores de que una reconciliación con la presentadora de televisión son muy, muy poco probables. A través de otras cuentas oficiales de diferentes medios, como el de Suelta la Sopa, no pasaron desapercibidas estas declaraciones. Algunos internautas dieron su opinión, asegurando que ahora, de un momento a otro, los objetivos del español van siempre hacia adelante. Algunas de las opiniones dicen así. Mujeres, hay muchas. Tony es un hombre bello y un buen padre. Esto no se encuentra en cualquier lado. Cuidado con lo que dices. Tony, recuerda que tienes una hija por quien mirar para atrás y para adelante. Como ya te lo imaginarás, ante estas declaraciones, el público se quedó con cara de... ¿Qué? ¿Será que definitivamente Tony ya dio, como mencionó, un paso adelante y ya no quiere mirar atrás? Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.